En convenio de cooperación con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia del municipio de Ayotoco, se adelantan las obras de pavimentación de algunas vías anunciadas por el alcalde y que se comprometió a realizar en este año. En estas obras beneficiamos a mucha gente de nuestro municipio. Nosotros tenemos un plan de trabajo para este año de pavimentar más de 15 o 20 cuadras, pero nos hemos encontrado con la problemática de que tienen redes de alcantarillado en mal estado. Ya que la empresa de servicios públicos no cuenta con los recursos, nos ha tocado a nosotros asumir esta inversión para poder pavimentar vías de la única forma que lo podemos hacer. Pero al final la beneficia de la población de la zona urbana, porque la meta nuestra es, como lo dije, pavimentar 15 o 20 cuadras en este año en Ayotoco. Las obras que superan los 61 millones de pesos se adelantan en la reposición de alcantarillado y pavimentación de las vías de la carrera novena entre calles quinta y sexta y la calle sexta entre carrera novena y diez. Estas concluirán terminado el primer semestre de 2013, beneficiando a toda la comunidad yotocense.